muy buenas chicos y chicas venidos un día más al canal y hoy traemos real racing 3 he tardado un poquito en traerlo porque el programa con el que solía grabar se ha decidido que se ponía de baja y no grababa más y hasta que encontró a otro que funcione y capture como me gusta a 720 y que me capture sin ninguna globita o por ahí flotando pues me las he visto y me las he deseado todo es bueno este es el primer vídeo que hago con ese nuevo en este móvil en el otro este ya lo tenía lo que pasa que bueno hasta que lo he encontrado dios de ayuda no entonces bueno también he vuelto a reinstalar el juego porque lo tenía desactivado bueno más que desactivado sin los datos porque me gusta tener todos los datos descargados los recursos más bien entonces pues bueno me estuvo dando errores así que decidí eliminarlo y volver a ponerlo vale bien que vamos a hacer hoy vale he estado fisgoneando un poquito las cositas estas que hay y tenemos aquí un campeonato que dice contra reloj competición compite en este contra reloj para ganar puntos de o sea premios de oro y yo si mal no recuerdo los premios de oro suelen ser el orito que tenemos ahora mismo 650 y como eso no nos viene mal bueno qué cojones es que es así no efectivamente son los de h yo también soy gilipollas y pues ya lo he dicho antes vale es circuito de fórmula y nos toca el circuito de berlín vamos a la clasificación mundial que están 50 y tantos segundos vale veis ese tal bell jam r verdad pues ni de coño nos acercaremos a esa más estaremos nos podemos tirar así bajando con unas 10 o 15 horas y todavía no llegamos al puesto donde voy a estar pero bueno veamos a ver mantenemos todos los mejoras que si ya sabemos vale a ver qué cochecitos ostias espérate tú que podemos aquí probar unos cuantos vale todos tienen más o menos la misma velocidad y todo sea que es más cojo más o menos coger el que nos gusta ostias pues esto no me ha puesto no sabía yo que se podía hacer vale a ver vamos a revisar un poquito todos los que tenemos por aquí a ver vale este me gusta este tampoco bueno al final son el mismo coche pero con diferentes casas vamos a decir no diferentes pinturas a ver si hay alguno ah vale ya está ostias moraditos ya mola tío bueno vamos a ir para aquí a ver qué tenemos por aquí este 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 me gusta el negro este así las ostias no se ven tanto venga pues vamos a darle aquí a la contraleloj esta a ver el récord está bueno el primero está en 56 segundos ríete tú de esa a ver a ver a ver a ver a ver vale que llevo días sin jugar pero ostias tampoco es como para que me metas ese pedazo de rape nada más empezar así que venga ya de entrada penalización por tiempo si no os digo yo que a mí estos circuitos no me gustan por algo será odio estos circuitos tío es que no me gustan tío no me gustan nada estos circuitos es que no sé vosotros pero yo lo he dicho muchas veces me siento claustrofóbico en estos circuitos tío y eso que no tengo claustrofobia o sea que no me importan los espacios pequeños ni ostias de esas pero es que siento que me voy a meter un galletón como los dos que me he metido pero a lo bestia y aquí pues es 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 fácil hacerlo es fácil meterse una ostia como un campeonato vale vamos 52 segundos que a ver pensé que vamos a tardar un poquito menos pero bueno a ver ya vamos 57 o sea que ya el primer puesto olvidémonos de él no si vamos a llegar al minuto y todo ves ya está un minuto y pico dios joder un minuto y ocho o sea que os he dicho yo en el puesto 300.000 por abajo a ver resultado resultado vale penalización o sea hay que repetirlo porque o sea directamente ah vale que volvemos a los puntos estos de los pilotos su puta madre macho es que me cobran oro tío por subirlo de nivel paso vale dos mil y pico que esto me viene bastante bien la verdad sí que los vamos a recoger no te voy a decir que no pero dos mil me parece poco así que venga vamos a continuar hay mierda ni miro la clasificación bueno da igual como vamos a volver a entrar lo miro y ya está no pasa nada vale a ver terminamos esto vale obviamente en la h porque lo hemos hecho penoso es que fijaros vamos a ir con este otro a ver por cambiar un poquito de coche hostia tú que consume 2 consume 2 de esas tío puta madre hostia pues a ver lo tengo que hacer bien ahora o si no no lo que ostias pasa aquí ahora vamos a ver frena 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 por dios no te choques contra las paredes solo te pido eso la velocidad ya es un poquito de menos pero no te choco el contra ninguna pared vale a ver de momento vamos bien cosa que puede cambiar en cualquier segundo la verdad no os voy a decir que no pero bueno vamos a ver si conseguimos no darnos contra las paredes eso ya para mí ya va a ser victoria asegurada vale a ver aquí vamos a frenar un poquito a ver perfecto oye 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 ni tan mal ee ni tan mal un segundo por delante así que venga creo que esta es ya la última a ver esto toca ahora a derecha no 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 te choques que topa ya vale últimos metros para llegar a la línea de meta a ver a ver a ver a ver esta es la última ya a desde el minuto no vamos a bajar pero bueno por lo menos 13 que no está nada mal chicos bueno joder machos casi siempre casi es la misma de antes 18 digo para ver el coche también lo tengo pelado de fábrica entonces a ver es normal que sea exactamente la misma no pero bueno a ver un minuto 138 experiencias del piloto que prácticamente no me sirve de nada porque no pienso gastar oro que lo necesitamos tanto para eso pero bueno 2600 perfecto me parece bien todo lo que sean moneditas de estas me parecen perfectas vale lo más importante a ver dónde estamos algo de más tiene que subir bueno bueno igual el próximo día me arriesgo y intento ahí hacerlo manualmente pero bueno ya veremos de momento vamos a ir a la otra contraria que tenemos que total es con un único coche así que no lo vamos a hacer con los dos que tenemos y fuera vale está ya más o menos lo tenemos bien vale aquí no sé si nos ha saltado no hay ninguna carga disponible vale tenemos la prueba especial de la fórmula e hostias vale esto esto hay que verlo primero dejarme echar la contrarreloj normal permitírmelo por favor está a ver qué cochecito nos toca vale este vale sí este sí este no lo tenemos y esto que es un ferrari hostia pero qué coche es esto tío pero qué coche es pero qué es eso qué es lo que es ese coche vale nos dejan este un escoda que a ver cómo es esta cosa a ver puedo personalizarlo así sí que me deja personalizarlo vale déjame sacarle una fotito para la miniatura así así un poquito ampliamos el zoom a ver no para allá no para aquí ahí perfecto fotaca vale vámonos para atrás no pienso personalizarlo porque me va a costar un ojo de la cara personalizar ese coche así que nada vale contrarreloj y a ver vamos a probar espera vamos a desactivar esto ya así ya dentro qué cojones no de empezar ya empezamos bien espero que tengáis las palomitas ya sabéis que es ver un vídeo en el youtube de eagle games que pone real racing 3 y antes de darle a play bol de palomitas lleno coca cola fría en fresquita y un buen sillón para las carcajadas eso es fundamental y más cuando desactivo los frenos eso sobre todo porque las hostias más o menos están garantizadas que últimamente en los últimos vídeos ha ido alguna vez bastante bien pero bueno ya sabéis que eso no es lo habitual lo habitual es que me salga que me meta hostias y de hecho y más cuando llevo tiempo sin tocar el simulador como es ahora que llevo ya es que ni sé el tiempo que llevo sin tocarlo pero bueno vale vamos a ver si hacemos esta vueltecita bien y a ver quieto 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 no te me vayas no te me vayas frena y métete en la en la recta vale ahí perfecto ole 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 que bien vas a ver tú como en la siguiente lo que hagamos pero bueno vamos a ver si no nos salimos es que no veo donde vienen las putas curvas si ya decía yo que me tenía que salir mal la vuelta o sea no podía hacer una puta vuelta en condiciones no tenía que salirme y tener penalización que os he dicho que en la última me hostiaba pues ala ahí la tenéis la última predicción me hostio así que nada hay que repetirla perdón porque con esto no vamos a hacer ni la H casi 7 segundos de penalización mil y pico yo creo que me lo han dado por pena más que por otra cosa 290 de fama que bueno a ver no le vamos a decir que no a los 250 de fama y a ver aquí esto es el calendario ay dios mío esto no quiero ni saberlo bueno me han dado el toma por participar prácticamente es eso el por participar te damos esta mierda y ya da y te aguantas venga vamos a ver si esta vez lo hacemos bien y subimos un poquito ya no te digo a la G que va a ser un poquito como que difícil pero coño por lo menos a la H alta un poquito un poquito alta ahí diría yo que estaría bastante bastante bien vamos a empezar a frenar desde aquí vale ahí sin salirnos bien rozando el guardabarros ese que no o el pick lane o la hostia esa como se llame pero sin sobrepasarlo porque nos da penalización vale por aquí recto a ver ya por aquí voy a empezar a frenar ya vale aquí aceleramos perfecto así me gusta me voy a callar porque siempre que hablo al final la cago siempre que digo otra puta madre pues luego ya sabéis lo que pasa ¿no? y venga aquí vamos a empezar ya a frenar desde aquí vale empezamos a frenar bien bien vale vamos bien acordaros que nos han metido 7 segundos de penalización antes así que hay que intentar que ahora recuperar esos 7 segundos de penalización que nos han metido by the face o sea hay que recuperarlos como sea y a ver ¡eh! no me pases bueno di que el otro se va a salir ahora entonces tampoco me preocupa porque como el que vaya adelante se tal y que el game es un poco tonto vamos a dejarlo un poquito tonto ¡ah! pringao ¿quién será, eh? ¡no, no, 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 no! ¡adentro! no te me salgas que estás en la recta final ¿eh? no me toco los cojones venga que quedamos venga vale, vale vale a ver no ha sido la mejor vuelta del mundo ni para Guinness pero bueno por lo menos no nos hemos salido que para algo es algo para mí ya eso ya es un premio vale 1.600 que a ver bueno está bien lo que no sé es de qué me está dando ¿me está dando de las doradas o de las de las RS o de las MS me acuerdo como está ahora vale a ver lo importante chicos ¿qué queréis? ¿H o G? bueno H pero bueno más o menos va bien la cosa va bien yo ya intentaré subirlo un poquito porque ahora nos hemos quedado a cero vale continuamos continuamos si los cojones voy a ponerle yo aquí al Skoda este mejor es una leche estoy ahorrando el dinerito para comprar otro coche vale así que venga vamos a ir a eso que hemos visto aquí era esta tiempo 8 días vale prueba especial vamos a darle vale tenemos aquí esto dejarme que haga una capturita de pantalla de esto porque me va me va a venir bien igual para la miniatura esos cuadraditos vale a ver aquí viene el dilema ¿qué coño cogemos? Porsche BMW Mercedes Audi Nissan Nio ni su puta madre lo conoce Jaguar Geodragon que tampoco lo conoce nadie bueno por lo menos yo desde luego la Bilgi no sé qué eso o la otra es en fórmula vamos a ver como Porsche ya cogimos en la otra igual me decanto por la BMW que es mi otra marca favorita entonces igual hacemos eso si venga vamos a darle a la BMW ah vaya puedes ver los coches este que guapo vale el Nissan el Nissan el Nissan el hemos cogido conducir antes este 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 de aquí este de aquí y este de aquí y luego este de aquí nada no vale pues igual me cojo el BMW que cojones eh otra capturita pantallita mierda que ya con el BMW bueno ahí venga tomar por culo vale volvemos al dilema de siempre cogemos al inglés o cogemos al alemán a ver BMW es alemana por lo tanto yo creo que igual cogemos al alemán además tiene una cara más de chavalillo joven y el otro tiene una pinta como de uy no he cogido un Formula E en la vida así que vamos a coger a André ah si los dos se llaman igual o que hostias André Neti Motorsport vamos a coger a este de aquí me da más esperanza vale completa la prueba especial de 5 días en EBV Berlin 2020 Formula E para conseguir un nuevo coche Formula E en la temporada 6 yo todavía no he terminado ni el 1 vale esto es el aeropuerto de Temple de eh Temple o hostias diga el tráfico aéreo ya no está activo por lo menos mal porque si no me cago en 10 no se iban a meter una hostia a los aviones que bien pero esta enorme extensión de terreno permite crear un circuito impresionante vale pues yo estoy viendo un avión ahí no es por nada yo ahí lo dejo hoy tienes una acción de prueba a punto para preparar ya empezamos con las putas pruebas de poner a punto macho para mí dame el coche a punto ya apretadísimo programa de mañana tienes un entrenamiento las clasificatorias la E-PRIS todo en el mismo día os dejo la vuelta a lo vuestro Eri y a ti para que os pongáis al día si si porque si lo tengo que hacer todo en el mismo día vale esta acción de prueba de puesta a punto distinta a otras todos los coches correrán en una potencia baja joder así que no podemos sacar mucho en claro sobre las condiciones del circuito aunque si podemos probar algunas cosas vale pues vamos a ver que le van a admitir a esto compré tantas vueltas de prueba está a punto y tengo el móvil ardiendo chavales ardiendo un momentito que lo enfríe si hay ruidos raros es el ventilador eh vale venga vamos a ver te ha dejado vale si si ya si que me habéis dejado el coche cabrones que vosotros no regaléis ni los lapiceros vale mira como me lo dan ya eh ojo al cam me lo dan ya con la velocidad reducida y los segundos reducidos o sea o sea vamos como lo suelo dejar yo pues así me los están dando así que venga vamos a intentar hostias tú que ya empieza esto tú vamos a poner en alto que esto no me fío yo ni un pelo de este coche hostias macho esto no corre a ver a ver a ver a ver chiquitín a ver por qué no corres y qué tengo que hacer de esto dar una vuelta o cuántas vueltas y una vuelta al circuito para ver cómo es no o esas hostias bueno pues venga vamos a darle una vueltecita bueno a ver se pone a 120 esto ya corre más que mi coche así que venga vamos a ver si somos capaces de terminar la vuelta ¿podremos adelantar algunos? si imagináis venga si venga este fuera qué cabrón qué cabrón no me ha dejado pasarle a ver venga acelera un poquito más chiquitín bueno a ver que está velocidad reducida es verdad pero el puto cabrón este no me ha dejado adelantarle macho pues te voy a adelantar te voy a adelantar ala te jodes ahí te quedas ahora vamos a por el portugués a ver que llevo un BMW chavales quitaros del medio que esto tiene que correr que este es el Ferrari de la Fórmula E venga fuera todos a ver que hay que terminar aquí la vuelta ah no 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 vale vale ahora empieza la vuelta vale este ha sido de como de calentamiento vale ahora empieza la vuelta así hostia pues mira ya me voy adelantando otro esto tiene que contar esto tiene que contar como puntos tío debería contar porque en los entrenamientos tío adelantas a todos pero luego en las carreras Dios lo que gusta adelantarles y eso que se supone que vamos con el coche al mínimo ahora o sea que no vamos con el coche al 100% que ya sería la hostia pero bueno a ver 26 el parcial 1.40 vale perfecto vale me parece que el coche incluso se anima un poquito más pero bueno ahí no está la verdad vamos a ver un poquito la vista esta a ver que tal que me la pego la otra hostias esta la de cabina a ver que tal por ejemplo en la fórmula 1 tío no me gusta la vista esta interior me gusta más la la que hemos puesto antes lo que pasa que en esta queda como un poquito mal la esta pero bueno no me gusta vamos a llevarlo en esta que si no después me voy a meter una hostia y paso a ver este en los tres son los tres del coche que hemos probado antes yo creo que si no no el de antes sea bueno si el del berlín que hostias claro este este es el mismo es el mismo circuito vale dos minutos y pico en dar prácticamente dos vueltas pero según ellos estamos a bajo costo así que bueno vale cien puntitos de experiencia para el chavalote hasta cuatrocientos que es para ampliar vale mil trescientos que nos dan vale perfecto tú todo lo que sea darme puntos y darme dinero tú dame que lo necesito para los fórmula 1 que los tengo abandonados los pobres vale primera completada hemos quedado décimos me dirán de mantener el coche algún día porque es que está muy muy jodido ajustes de la caja de cambios paso de ajustar la caja de cambios que la ajusten ellos a ver venga vamos a ver la siguiente vale completa esta ya está completada perfecto acostúmbrate a pilotar muy cerca de otro piloto ponte a 26 yardas 24 metros del coche que tienes delante durante al menos 30 segundos de este tramo bueno vale a ver 30 segundos es prácticamente muy poquito entonces a ver yo creo que sí que lo podremos hacer ahí lo que me jode es cuando te mandan a hacer a rebufo durante un montón de tiempo eso me caga la os pero bueno ponerme 30 segundos prácticamente es ponerme un poco salir y ya en teoría ya lo habremos terminado así que venga vamos a ponernos a este al lado de este vamos a ir detrás a ver si nos todo para ahí vale ya me pone ya me pone ahí lo del tiempo vale a ver si nos acercamos lo suficiente a él como para que me empiece a contar el cronómetro eso ya sería a ver vale ya empieza a contar vale 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 perfecto 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 no 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 pero que haces no le adelantes que no le tienes que adelantar que tienes que ponte detrás a ver ponte detrás ahí ahí venga 14 segundos 14 segundos hostia porque están pasando más lentos de lo que pensaba a ver 19 venga 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 que ya lo tenemos ya lo tenemos 24 25 26 26 hostia que lento pasa tú venga y 30 ya está oye ya ya que ya le he pasado que ya hemos acabado con los 30 ah tengo que terminar a la vuelta no me toco los cojones yo pensé que ya ya se acababa ya hay el objetivo pues nada pues tengo que terminar la vuelta pues la terminamos a nuestra manera adelantado todo dios vale si vuelta 3 de 3 pues si tiene lógica que la terminemos terminando la vuelta vamos a ver cuánto corre esto cuando está reparado bueno cuando está roto más bien a 150 y tanto a 160 no pasa venga vamos a ver vamos a quitar este hacemos esta y otra más y ya todo ahí lo dejamos por ahí y posiblemente mañana o sea hoy estaréis viendo esto el miércoles yo lo estoy grabando el martes ahora me pondré a renderizarlo y quitar los anuncios que han salido y todas esas mierdas y luego mañana seguramente miércoles cuando vosotros estéis viendo esto me pondré a grabar la segunda parte porque quiero intentar terminar un poco esta a ver no vamos a conseguir el coche ni de coña pero bueno oye por lo menos por avanzar un poquito más en la etapa de la fórmula E esta entonces vamos a hacer otra más lo dejamos por hoy y mañana pues volvemos a hacer un poco de la contrarreloj y le damos caño también a esto a la fórmula E que yo creo que oye va a estar bastante bien y la tontería no sé cuánto me han dado que me estás contando que solo me han dado 8 de experiencia o sea más ruines no pueden ser 8 y 100 que hijos de puta o sea ven que estoy necesitando los MS como agua de mayo que solo me dan 8 puntos y 100 de monedas o sea para darles pero bien con toda la mano abierta vale a ver venga vamos aquí no pienso mantener el coche lo mantenéis vosotros que es vuestro vale se me dan los mejores resultados de la carrera vale perfecto no no queremos gastarnos 21 pavos en oferta muchas gracias vale esa completada has estado muy bien gracias vamos a comprobar los ajustes de recuperación de energía del coche podrás ver ah vale esto es lo que es en la pantalla de la variable de batería para saber cuánta energía estás usando en tiempo real aquí recuerdo que cuando hice la otra de fórmula las pasé canutas imaginaos lo que es una resistencia que tengas agotamiento de batería o sea acojonante si no es esto ya tendrás que activar la aceleración manual si no lo has hecho ya tendrás que activar los controles si la aceleración hijo mío la tengo siempre lo que no tengo siempre los frenos pero la aceleración no te preocupes que esa la manejo yo vale accedemos vale luego os iba diciendo me tocó mucho los huevos porque tienes el indicador y como la batería te llega a cero estás jodido y en las rectas se te llega a poner en rojo la puta batería es no 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 tú que hijos de puta me la han puesto la ayuda de frenada en bajo cabrones pues nada vamos a ver si lo conseguimos hacer bien vale a ver va aquí por lo menos te dan la batería a 100% casi tío ni tan mal a ver vale recuperando ahí un poquito de batería ahí perfecto vale no te choques venga dale 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 sal a full a full vale recuperamos ahí un poquito de batería en la frenada la verdad es que recupera bastante rápido estos nuevos coches porque los otros bueno no sé si sean los mismos o no pero los de la otra prueba tío si es que era la hostia en rojo estuve casi todas las putas vueltas de resistencia porque yo acelerando a tope y luego no me quedaba cuenta que había que recuperar la batería y las llegué a pasar canutas y no sé si me quedé en 7 o 8 kilómetros no sé cuánto hice pero me costó la vida eso si quede primero pero por muy poco o sea vamos como casi siempre pero bueno sudando más porque encima se ha acabado la batería la verdad es que esto de la recuperación o la regeneración de la batería es una puta pasada no sé cómo este es funcionará el mecanismo la verdad imagino que será que invierte el motor eléctrico y a raíz de eso genera electricidad como los coches estos eléctricos pero el mecanismo en sí lo que es en sí no me lo sé ni tengo ni puta idea entonces tampoco voy a hablar si no lo sé no obviamente pero bueno así que es curioso macho cómo regenera la batería es que fíjate llevamos ya dos vueltas y todavía no ha bajado del 80% la puta batería macho a ver, a ver, a ver, a ver que me estoy aquí liando con tanta curva para la vez que probé estos coches tíos os juro tío la batería ya estaría al 30% o al 20% incluso al 10% llegó algún momento que ya acelerando lo que hacía era soltar así para que regenerara un poco la batería y poder avanzar unos metros porque es que si no era imposible entonces ya la suelto el pie del freno o sea del acelerador y recarga un poquito hombre nada más recarga es cuando empiezas el freno no obviamente pero bueno ya me entendéis por donde voy más o menos va, ya empiezo a bajar un poquito hostia no, por la verdad tíos esto está muy bien logrado os imagináis que nos pongan una prueba tú a dónde vas venga para atrás otra vez vas a adelantar tú a mí hombre ay si imagináis una carrera será cabrón al final me he adelantado pero quién coño te ha dicho que me puedes adelantar que esto es una que no es que no estamos en carrera que estamos en entrenamiento una carrera con todo esto o sea con batería y todo tiene que ser la hostia me imagino que la sabrá en el juego pero tiene que ser una auténtica pasada vale objetivo cumplido que nos salimos hemos quedado terceros poca broma 400 de fama que bueno ya empieza a ser ya algo bueno dinero no sé cuánto a mí bueno esto ya sí 317 ay sí joder es que lo otro 8 tíos es que era como decir ala ahí toma unos caramelitos que te tiramos en la puerta 7000 ves estas cositas ya me empiezan a gustar 7000 y ya si me das una bonificación ya vamos el hombre más feliz del mundo durante este gameplay a diferencia de mis suscriptores que se estarán partiendo la caja con tantos fails pero bueno eso ya viene aparte vale 7400 más 400 de fama que nada no se está nada mal vale esto ya empieza a tocar un poquito los huevos vale no vamos a gastar dinero en frenos ni hostias porque no me estáis dando mogollón de dinero así que fuera frenos fuera todo así vale y después de haberme tragado ese anuncio que acaba de salir por cierto a ver si compro ya una puta vez algo para que me quiten los putos frenos creo que te eh ves esto sí recompensa me acaban de hacer el tío más feliz del mundo 30.000 joder así sí porque hemos completado la esta no por mi cara bonita y hostias 5 ahí ya se están comportando de puta madre vale eh completado así que vale lo vamos a dejar aquí ya vamos a ver lo que nos toque tal y todo eso aunque el próximo día igual lo tenemos que volver a ver pero bueno que gran esfuerzo bueno no nos hemos salido sí que bastante esfuerzo sí lo importante de la fórmula es equilibrar la velocidad total y el uso de la energía no se diferencia mucho de las carreras de resistencia ya empezamos con las carreras de resistencia en la que se debe vigilar el combustible vale o sea que seguramente que nos meten alguna de estas vamos lo estoy viendo ya pero tiene la ventaja de que no hay que parar en boxes puedes recargar tu coche mientras pilotas vale el caso es que mañana tenemos un día complicado eh empieza a tocar mucho los cojones así que vete a descansar y nosotros prepararemos el coche para el E-PRIS vale ya me están diciendo que va a ser complicadita la siguiente prueba del esto lo veréis el miércoles la del viernes porque yo el jueves tengo que irme a unos asuntos personales así que el viernes veréis el vídeo me lo voy a dejar apuntado eh chicos así que el viernes estar ahí pendiente con las plomitas yo ya he avisado vale el caso es que ah bueno joder es que se lo ha molido tú vale a ver pero porque me saca que yo quería ver lo que teníamos que hacer ah hostia tú que la siguiente etapa es mañana o sea que no puedo ni siquiera verla me dejan también a mí con el hype tío que hijos de puta no puedo verla hoy tengo que es mañana ala que cabrones a ver en parte está guapo no pero hostia yo pensé que podía verla hoy tío para verla fuera de cámara aunque sea pero que cabrones no me dejan verla o sea que la voy a ver prácticamente con vosotros prácticamente no y sin da casi vale pues nada chicos lo vamos a dejar por aquí eh mañana pues eso mañana me pondré a grabar este gameplay que será cuando vosotros estéis viendo este yo me pondré a grabar el del viernes que será el de mañana y pues el jueves no sé si podré grabar pero intentaré para la siguiente etapa que cojones por lo menos intentarlo y así estos 5 días a ver si podemos terminarnos esta etapa ostras imagináis que la terminamos entre y nos dan el coche sería la hostia pero no creo porque habrá que meter pasta para eso y no tenemos así que igual me tengo que hacer yo fuera de cámara que siempre os digo y nunca lo hago estas pruebitas diarias de aquí para poder conseguir ese ese mogollón de dinero pero bueno no sé ya veremos a ver chicos bueno chicos espero que os lo hayáis pasado bien que os haya gustado el gameplay y a lo dicho nos vemos el viernes o en el siguiente capítulo chao chao Gracias.